En las últimas horas se han hecho virales imágenes de alumnos de cuarto grado del colegio Ricardo Palma donde intentan agredir a un maestro. En primer plano se ve a uno de los chicos que se acerca, intenta darle como se le dice un lapo, es decir, una torta al profesor, una cachetada. De ahí hay otro alumno, como acabamos de ver, las imágenes están pixeleadas ya que son menores de edad y por la ley de protección al menor, se acerca el chico con el pantalón de rojo y vamos a ver como intenta pegarle una patada y de ahí los alumnos que tenían en las manos los uniformes de gimnasia, de deporte, empiezan a lanzarle los uniformes. Ante esto el comentario que hace el profesor en todo momento es pedirles que se comporten, que guarden la compostura, que vuelvan a su lugar, si no los va a tener que llevar a dirección como castigo, por el comportamiento que estaban teniendo. Pero increíble, increíble ver imágenes de ya no ni de cuarto, ni de tercero, ni de segundo, ni de primer grado, ni universitarios. Yo no recordaba ya haber visto ante imágenes de dentro de un aula alumnos acercarse en grupo a pegarle a un profesor. Como si fuera, y estamos hablando aquí obviamente con el respeto y el cuidado que merecen porque se trata de menores de edad, pero como operan las pandillas, las pandillas operan de esta manera, grupos que van a agredir a otra persona. Aprovechan de esa fuerza desmedida para poder minimizar a otra persona. No les importó nada que el profesor les diga, los voy a castigar, los voy a llevar a la dirección. Obviamente ellos van con golpes, con ropa, con libros, con lo que quieran, van y golpean. Ante eso, obviamente la amenaza de que te llevo a la dirección les importa poco. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó tiempos atrás donde a un profesor se le respetaba? ¿Dónde quedó? Vamos a ver el video y escuchar las palabras y lo que sucedió en esta agresión. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡No, no, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aunque, la unque! ¡Eso tiene vida! ¡Ya, no! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Nada! ¡Lenga, hijo, oye! ¡Lenga, hijo, oye! ¡Lenga, hijo, no, hay que ponerlo! ¿Esa es la televisión? No. ¡No hay que ponerlo, papá! ¡Mira, aquí te vio, hombre! ¡Que te vio! ¡Saca tu pala ahí! ¡Lenga, hijo! Bueno, estas son las imágenes y lo que me llama la atención es el mutismo que hay alrededor de esta noticia. Sí, aquí se ha agredido al profesor Roberto Campomanes quien dicta el taller de mecánica en este colegio que está muy cerca de la avenida Angamos y lo que se ha sabido por parte de la gente del colegio es indignante que un educador que tenga tantos años al servicio de los jóvenes, de enseñarles quizás una salida profesional como es la mecánica, darles otras habilidades, sea tratado, maltratado de esa forma. Claro, podría ser incluso cualquier taller, a lo que nos estamos refiriendo aquí es que hay un irrespeto profundo a una autoridad, pero además también hay que abordarlo tal cual es y hay que decir las cosas como son. A mí me da miedo comenzar a ver adolescentes que no solamente no le tengan respeto a una autoridad como es un profesor, porque una cosa es que vayas y te tires la pera, ¿verdad? Otra cosa es que vayas y le digas no quiero hacer lo que me estás diciendo y otra cosa es que vayas y le pegues. Y es recurrente, es totalmente de acuerdo Fer, pero es recurrente que se vean casos de alumnos que están agrediendo a profesores, que haya casos de alumnos que se están agrediendo entre ellos, que haya casos de alumnos que se extorsionan a través de las redes sociales y no lo estamos abordando como se debe, es responsabilidad de los papás, es responsabilidad de los educadores, yo creo que acá todos estamos involucrados, pero lo que ustedes dicen del mutismo acerca de lo que ha ocurrido, a mí realmente me parece sumamente peligroso, porque están de alguna manera autorizando que esto ocurra. Y además que se ha normalizado, ¿verdad Santi? Porque también hemos visto en otras ocasiones otros videos en todos los puntos del país, no solamente en Lima, vemos puntos en la costa o en la sierra, donde también al profesor se le maltrata o se le abofetea o es objeto de mofa, de burla, se le hace bullying al profesor. Y es que quizás también los roles se han invertido. Antes el padre de familia confiaba en el profesor como una autoridad y pues incluso le daba prioridad a ese día, esa autoridad sobre su hijo. Hoy no, hoy el profesor puede llamar la atención y el papá va y chalequea al hijo y agrede al profesor. Ojo que hablamos de un colegio emblemático en Surquillo como es el colegio Ricardo Palma. Pero yo quiero irme al lado del profesor. Un profesor que se ve que es una persona ya mayor, que seguramente lleva muchísimos años en la enseñanza. ¿Cómo se tiene que sentir este hombre viniendo de una enseñanza, a lo mejor hace 15, 20 años de niños y sentirse ahora y pensar qué ha pasado, qué ha cambiado, qué ha ocurrido de los niños que yo enseñaba y educaba, que seguramente son los papás de estos niños, a las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Y por otro lado, estas imágenes, imagínate que esto se convierte ahora en un reto viral. Ah, pero seguramente que se va a convertir en un reto viral. Yo he llegado al punto de pensar que hemos entendido mal esto de la crianza con respeto y no me malentiendan, por favor. Yo crio a mi hija de esta manera, pero ya hemos llegado a un punto y creo que se ha confundido. Bajo la crianza con respeto, que el niño hable, que el niño diga, que el niño decida, que el niño reclame, que el niño levante la voz, que el niño le diga al profesor si lo quiere o no lo quiere hacer, si quiere o no quiere entrar a la voz. Si no te sientes cómodo, no lo hagas. Hemos perdido el límite. También. El niño necesita límites. Entonces, cuando uno confunde esa crianza con respeto es, ah, que el niño decida todo. Ah, entonces el niño si no quiere va y le pega al profesor. O sea, hay un punto bien delicado que yo creo que es una alerta máxima, así en rojo, en palabras mayúsculas y en negrita, de nos estamos equivocando. ¿Dónde está el principio de autoridad? O sea, ahí en aula la máxima autoridad es el profesor. Lo que pasa, sí, claro, lo que pasa es que como están las cosas hoy en día, yo me imagino esa reunión para ver qué ha pasado. Y yo me imagino que cómo llega gente a esa reunión y dice, lo que ha pasado es muy grave, las imágenes son terribles, pero acá la víctima no es solo el profesor, la víctima también es el alumno. Por supuesto. Y tú dices, ¿cómo, cómo, que la víctima es el alumno? Sí, porque ¿qué se ha hecho mal para que el alumno llegue a eso? Porque seguramente hay que ver, hay que cuidar al alumno después de lo que ha ocurrido. Y entonces ahí yo le digo, ¿cómo? Es bienvenido. ¿Qué? Pero es lo que tú dices, es esta nueva modalidad que hay de que al niño no se le castiga, no se le regaña, no se le dice, a mí me van a disculpar, yo lo digo así. Yo hacía una trastada y mi padre me daba una de derecha a izquierda que yo no la volví a hacer más en la vida. Ahora no, ahora hay que preguntarle, ¿qué te inquieta? Claro. ¿Qué hemos hecho para que tú te comportes así? No, o el niño también puede decir, ah, te voy a denunciar. Ah, claro. Te voy a denunciar, te voy a hacer viral, te voy a grabar, te voy a quemar, te voy a cancelar. Y esto que estamos hablando no es exagerado, está ocurriendo. O sea, esta generación de cristal de verdad a la que no le puedes decir nada porque va y se queja. Sí, de acuerdo. Y es una, de verdad que es una delgada línea, yo creo que hay que comenzar a pensar cómo estamos guiando a nuestros hijos. Pero más allá de que sea de cristal, Kari, aquí hay una mala crianza. Es que no le puedes decir nada. Aquí hay, aquí no hay, yo pienso que esto de chicos mal educados, más allá que sean de cristal o no, yo creo que son gente que no ha tenido valores en casa, que no ha recibido límites en casa. Pero ¿cómo llegaron a ese punto? No le digas al niño, se va a poner a llorar, se va a sentir mal. ¿Por qué están papás inexistentes? También, también. Que no le ponen límites, que lo dejan de su cuenta. Y la gente en redes, porque estamos conectados al Facebook Live, lo dice también, ¿no? Perdón, Fernando. Es una tarea de los padres. Pero perdón, Fernando. Yo, mira, te compro eso, yo te lo compro. Pero ahí son cinco. Ahora va a resultar que los cinco son niños que en su padre... Ah, no, es que basta que uno prenda la mecha y el resto actúa. Pero, ¿me entiendes? Es decir, claro, yo puedo entender que siempre había, en todos los colegios, señora Cavier, usted lo sabe, en todos los colegios estaba el rebelde, el matón, porque esto ha existido toda la vida. Pero cinco, ¿cómo vemos las imágenes pegándole pata al profesor y acercándole a meterle un lapo? Es decir, acá ya no es un tema de un niño que no ha tenido ninguna niña en su casa. Ya es vandalismo, es pandillaje. Totalmente. Y no son cinco que han roto el foco jugando fútbol en el salón. No. Son cinco que se han ido a pegarle al profesor. O sea, si esto no es escandaloso, ¿con qué nos vamos a escandalizar? Y la gente lo sabe. ¿Qué dice? Por ejemplo, Bania Castelo dice, se han perdido el respeto por los adultos y por todo. María Bravo, lo que pasa es que los alumnos que se portan así ya saben que no hay sanciones. Claro, tampoco ahora, en mis tiempos, te portabas mal una papeleta, dos papeletas, tres papeletas, para afuera. Así es. Ahora no. Te expulsamos. Ahora hay que pensar en la reinserción del alumno. Hay que pensar en que ese niño puede rehabilitarse, ¿no? O sea, no, y el resto de chicos tiene que lidiar con un alumno problema. Y el profesor cargar con ese alumno problemas de por vida. Pero luego, fíjate cómo son las paradojas de la vida. Por un lado, tenemos esta manera de que ocurren este tipo de cosas y es como hay que ver más allá psicológicamente por qué ha hecho que termine, desencadene en esta reacción. Pero por otro lado, el Congreso quiere aprobar una ley en la cual los niños con 16 años van a la cárcel. Entonces, imagínate tú como, ¿me entiendes o no me entiendes? Por un lado es, miremos más allá, pero por el otro es bueno. Es que bueno, no hay un problema. Porque hay otro tema, ¿no? En efecto, o sea, te sancionan dos, tres veces. Y ahí, ¿cuál es el plan del colegio? Te ponen un psicólogo, entras a un taller con los papás. No, hay un... No, es... No, que continúe el niño en el colegio. Ay, ay, entonces, ¿qué? Los que han sido buleados tienen que aguantar a este que les pega, que es el matón, que les falta el respeto hasta el profesor. O sea, la víctima tiene que sentarse al lado de su agresor porque ese profesor va a tener que seguir impartiendo clase a estos cinco niños que le han pegado. Ahora ya no se puede expulsar. No, pues no se puede expulsar. Hemos tenido... A ver, ¿qué pasó con esos chicos? Eso también responde a algo. ¿Qué pasó con esos chicos del colegio A1, del San George, que clonaron las fotos y usaron la IA para ponerle cuerpos de nubo a sus compañeras? ¿Pasó algo? Eso en mis tiempos era expulsión fija. Y lo peor es que el colegio Fer lo apaña. Lo apaña, pues. Porque bajo el hecho de que no vayan a hacer que dañen nuestra reputación, mejor lo escondo. Levanto el alfobro y meto la basurita, ¿no? Entonces, al final no hay sanción ni para los alumnos, no hay un taller para los papás, no pasó nada. Aquí vamos a normalizar que esto es parte de la adolescencia, son chiquillos. O sea, ahí lo que están haciendo es fomentar más bien el pandillaje, fomentar la agresión. Yo tengo una consulta. A ver si Cristian Rodríguez nos puede... Desde el Switcher, ¿hay algún comunicado por parte del colegio, de Ricardo Palma, sobre este acto? Hasta ahora creo que en redes nada. De momento no. Nos comentan que de momento no hay nada, ¿no, Cristian? No hay nada. No hay nada. Y es raro, ¿no? Porque imágenes que se han hecho viral que comprometen, sobre todo, aparte de la integridad de un profesor, pero también la imagen de la institución, fíjate cómo queda, ¿no? Porque al final... Claro, que ha dicho el señor Quintanilla, que siempre viene, ¿no? Es el director de la Dirección Regional de Educación de Lima. Nosotros lamentamos, dice, lamentamos lo que ha ocurrido y vamos a tomar acciones, vamos a investigar los hechos. O sea, no dice nada. Pero nada más, es inaceptable, dice, ¿no? Nosotros sabemos cómo se arman estos comunicados de prensa, ¿no? O sea, párrafo uno, párrafo dos, párrafo tres, gracias. Contentos todos, por lo menos ya emitimos nuestro comunicado. Igual te digo una cosa, conociendo como conocemos al señor Quintanilla, yo estoy completamente segurísimo de que al momento de esta noticia el señor Quintanilla se ha plantado en el colegio y seguramente está tomando cartas en el asunto y va a buscar la mejor solución. Pero claro, la mejor solución, ¿cuál sería? Lo ideal y lo normal. Y al final dicen que para muestra un botón sería la expulsión de estos alumnos. Pero igual debería de haber un comunicado al menos respaldando al profesor, ¿no? Y condenando estos actos. Pero de momento no hay comunicado y es lo que me extraña, ¿no? Yo coincido con mucha gente en redes, en la transmisión digital. Esto viene de casa. Esto viene de casa. De papá y mamá presente. Es una mala crianza. Que pongas límites, que le enseñe normas, que le enseñe a respetar. Respetos guardan respetos. Y tu profesor es una autoridad en clase. Hay que respetarlo así te caiga mal, así enseñe mal, ¿no? Ya, obviamente, hay otros límites, ¿no? Que ahí hay que denunciar si es que es un profesor mano larga, una profesora que maltrata. Estos son otros temas. Pero si el profesor ejerce su tarea de buena forma y es un maestro, un docente, no puedes atacarlo. ¿Qué te pasa? Mira. Bueno, así como atacas a un profesor, atacas a tu papá, atacas a tu mamá, atacas a tu abuelo. Bueno, la verdad es que a mí todavía, insisto con esto, me llama la atención que estemos normalizando, porque no es el único caso que estemos normalizando este tipo de agresiones, ¿no? Y capaz nos estamos acostumbrando a verlo en nuestro barrio, a escuchar de que alguien lo está haciendo y creemos que es parte de... Yo creo que van a pasar unos 10 años y de verdad todos nos vamos a pegar contra todos. Y esta va a ser la forma de resolver las cosas, ¿no? Si es que no le ponemos pare de una vez y no nos damos cuenta cómo estamos criando a nuestros hijos. ¿Por qué? Coincido con esto, esto, este problema se generó en casa. Así que hay que comenzar a ver dónde están nuestros hijos, cómo estamos criando a nuestros hijos y los límites que les ponemos. Y te aseguro que sobre todo los padres de estos niños en casa habrán minimizado y habrán dicho es solo una criollada, es una palomillada, era una broma que le estaban gastando y al final esto, bueno, esperemos que la UGEL tome cartas en el asunto y sobre todo que se pronuncien porque debería haber un comunicado.